Gracias por ver el video 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 Muchos ladrones de cuello blanco Queriendo monopolizar más Pero que pasa la sociedad está mal Todo el mundo quiere ver, analizar o entender Esto es una rima que les trae el pachas con poder Realidades de la calle Esos talentos de la vida Un mundo que te critican pero nunca dan ayuda Que pasa en esta mierda Somos Edipron, una unión muy magia Para todos los que no entienden Esto es un rap con conciencia para todo el mundo Real hardcore colombiano Con el rasta, con el llambri y de cada pachas que les canta Un freestyle callejero para toda la comunidad Desde la loma a la módulo Representamos real hardcore Para todos los colombianos Esta es una unión Ojo al sancocho Para todas las familias colombianas Representamos real hardcore Desde el perdón moladero Soy el fardo Soy el talento Chimba, chimba Chimba Ven Sí, sí ¿Al saco? Buena, buena Y Cuando me vean el caracol No digas 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 Gracias. Gracias.